Me enamoré de ti el día que te vi en el mercado Eres el hombre que soñé tener por siempre a mi lado Voy a comprar tu amor para que nada pueda separarnos Que el verdadero amor y corazón como a ti yo he entregado Amor de mercado eres tú, amor de mercado eres tú Que el cerro por mi vida cuide tú, que el cerro por mi vida Te estaré aquí a tu lado y te daré todo mi amor Te entregaré todo mi cuerpo y corazón Amor de mercado eres tú, amor de mercado eres tú Que el cerro por mi vida fuiste tú, que el cerro por mi vida He enamorado toda mi vida y corazón El cerro por mi vida es tú, que 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 el cerro